Estamos lanzando nosotros el próximo miércoles, aprovecho para invitar a todos los hermosillenses a nuestro curso de capacitación que vamos a tener en el Centro de Desarrollo de Negocios que es sobre la reforma fiscal de repeco a lo que es incorporación, al régimen de incorporación. Como ustedes saben, la reforma fiscal, a partir del 1 de enero, todos los que están en el régimen de pequeño contribuyente, que es repeco, se convierten automáticamente en el régimen de incorporación. Hemos tenido nosotros capacitación dentro del área de fomento económico de todo el personal para poderles brindar asesoría a todos los microempresarios y empresarios que nosotros atendemos y hemos visto la necesidad de salir con estas capacitaciones y darles herramientas amigables a todos los pequeños contribuyentes para que entiendan y no tengan problemas a la hora de pasar a este régimen de incorporación. No, todos los cursos que damos nosotros en la Comisión de Fomento Económico son gratuitos. Es el miércoles a las 10 de la mañana. El cupo es limitado por el espacio. Tienen que llamar al 212-5857 o acudir a la Comisión de Fomento Económico o a nuestro portal www.economiarmosillo.gov.mx para inscribirse. Es un curso que realmente lo hemos visto como muy amigable. Lo hemos visto sobre todo amigable porque tienen que, de alguna manera fácil, entender todo lo que viene para el pequeño contribuyente. Y la idea es ayudarles y brindarles herramientas para que sea más fácil todo este cambio al régimen de incorporación.